Esas salvadoreñas, las mujeres más lindas de este mundo En mi vida, deja de ser total, tengo una razón tija Nada va a pasar de medir, ahora va a pasar de mi vida Ahora, vi en el solito del monte, que me la puedes encontrar Si es que alguien te responde, ves la guía de tomar Si es que alguien te responde, ves la guía de tomar Ya parece con tu tiempo, con tu corazón, deja con tu vida ¡Por favor! ¡Por favor! Y tu amor, yo te voy a pasar de medir, ahora va a pasar de mi vida ¡Vamos, amigas, amigas! ¡Vamos, amigas! ¡Vamos, amigas! ¡Vamos, amigas! ¡Gracias! 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 No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que no hay un poquito más de miedo ¡Gracias! 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 Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos ¡Gracias! ¡Gracias! Oye mi amor, no me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no Íbamos juntando los cuerpos ¿Qué pasa? 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 ¡Adiós! ¡Adiós!